¡Suscríbete al canal! Pero antes de nada, me gustaría invitarte hoy al directo, ¿vale? Lo tienes en la descripción, pásate, es muy importante, va a ser un directo bastante larguito Estoy haciendo muy pocos directos en agosto, hoy sábado me gustaría mucho hacer unos cuantos O sea, unos cuantos no, me gustaría hacer un buen rato de directo Y tengo muchas claves que sortear de juegos, así que si quieres pasarte por allí, voy a regalar algunas claves, ¿vale? Tengo claves del My Life is an Alchemy, Raiders of Valhalla, el Core Keeper, que sale ahora el Auro.0 El Union of Gnomes, el Gestalt, el Sting and Cinder, en fin Tengo claves aquí para dar y tomar, así que, señores, lo tienes abajo Si entras al directo después del vídeo, o antes, o ahora, y no estoy en directo, abriré más tarde, ¿vale? Así que, estate pendiente, pásate, ¿vale? Dicho esto, señores, bienvenidos a Deadlock Station He hecho más cortito el marco de la cámara, más pequeñito, ¿vale? Para abarcar menos pantalla A ver, aquí, aquí... Bueno, Deadlock Station Está en español, por cierto, esta es la demo, te la dejaré también en la descripción Por si quieres probarla, agregarla a la Weasley, todas esas cositas, ¿vale? Pero vente a Twitch, que la tienes también abajo Avila Vamos a darle caña Eh... Nueva partida Tiene varios conceptos que me atrae Lo del Autobattler y Roguelite Me mola, eso me mola mucho Vale, logré convencer a cuatro organizaciones poderosas de que se unieran para luchar contra los extraterrestres Bla, bla, bla Cerca del lugar de aterrizaje de los extraterrestres hay una estación abandonada Encárgate del camino, ok Tarea aceptada Pulse de aterrizaje para elegir un héroe, ok Y posicionarlo Ah, vale, full TFT esto, ¿no? Vale, te pongo aquí Cuando un héroe se encuentra en el campo, podrás ver sus indicadores de vida, armadura y salud Vale Ah, el especial es un ataque especial Verás los indicadores de salud, armadura y recarga de ataque encima de cada enemigo Ok Recarga de ataque, son los puntitos amarillos Si quieres ver más información, pasa el curso por encima Bueno, todos me van a atacar, vale 10 de armadura entiendo, 7 de movimiento y 2 de daño Puede ser, y la habilidad ataca a los objetivos cercanos Ok, ¿esto qué es? Objetivo más cercano, el héroe se mueve y ataca Tirador más cercano, objetivo más... Ah, vale, puedes marcarle la prioridad El héroe se queda inmóvil y se defiende Vale, esto es la ulti, ¿no? A ver, luchar Va cargando ultimate Ok, es un TFT Roguelite, ¿no? Loot, me han dado escudo, chatarra, traseño, cuerpo, cuerpo y impulsor Vale Inventario, entiendo que puedo equiparle esto, ¿no? 10, ahora pasa a pegar 13 ¿Y esto qué era? Impulsor Empuja todas las unidades 5 casillas a partir de la casilla elegida Las unidades empujadas recuperan un 100% de su armadura Los enemigos empujados quedan aturdidos durante 5 segundos ¿Se usa durante el combate? Vale ¿Se usa durante el combate? Selecciona el próximo sector A ver Ah, esto es lo mismo, ¿no? Cada héroe tiene un panel de control donde puedas activar su habilidad especial Cambiar el objetivo del héroe a activarla Cambiar su objetivo, si se queda quieto o se mueve Si tiene un artefacto en el inventario, puedes usarlo durante el combate Cuando tengas suficiente energía, el artefacto se activará y estará listo para su uso Ok Vale, pegó 13 ahora Los otros están más perdidos Mira, estoy cargando la última idea A ver Una más Dale 133 O sea, es casi un one shot, ¿no? Azufre Trozo de meteorito que gracias a su color se ganó el nombre de azufre Se extrae con perforadoras portátiles Y se usa para ser fusionados de dispositivos y construir máquinas Ok Desbloquear objetos nuevos en la estación Cosa torre light ¿No? Legionario, ¿me escuchas? Mi navegante muestra que estoy muy cerca Pronto llegarás a tu posición Te escucho perfectamente, aguardo tu llegada, ¿no? Ok, ya tengo que ver con ella ¿Qué será esto? Anomalía Si una unidad se separa de una casilla con una anomalía Su unión aumentará un 50% Dale, papi Casillas que potencian o debilitan ¿Vale? El indicador arriba de la unidad muestra la probabilidad aproximada de recibir daño Considera los obstáculos y la distancia del objetivo para infligir el máximo daño a los enemigos A ver Ah, mira, si la pongo aquí, 100% Aquí, 50% Estoy protegido yo Pero también tengo menos precisión Y tengo esto Levanta un muro de basura para proteger a tu eres de los disparos enemigos A ver si lo pongo aquí Me baja la precisión Ah, pues no Toma Como mola, ¿eh? Como mola, tío Es un TFT mucho más interactivo 20 armadura, el chalequito Absorbe parte del daño recibido y lo reduce por esta cantidad Se resorba después del combate ¿Vale? Es un evento, ¿no? Obtugar por los cuerpos de los espoliadores Y los casquillos de los proyectiles Por aquí pasa un cinte de tipo ejecutor Y no hace mucho La última comunicación con él se interrumpió durante el ataque de los salvajes A ver si puedes encontrarlo y traerlo a la estación Vale, deja la nota que tomaré tu escuadra Habilidad gente Debes tener artillera en la escuadra Sigue a la estación Vale Encontrarás un nuevo cinte en el próximo sector Probabilidad del 50% de encontrar un nuevo cinte Vale, pero esto es mejor, ¿no? Esto es un 100% Encontré sus huellas Si nos damos prisa puede que lo encontremos Con que te mueres de ganas de ver a mi Beti en acción, ¿eh? Ahora que me encontraste Me encargaré de estos devastadores en abrirse el reojo con mi especial Mira y aprende, ¿vale? Las unidades con ataques cuerpo a cuerpo Pueden atacar barriles y otras estructuras También pueden empujar barriles al comienzo del combate, ¿vale? Los unidades que no estén apostados en el campo de batalla Recuperar metido de la salud ¡Ah! Puedes no... Puedes no desplegar tropas Coloca un legionario Vale, tú vas a empujar el barril Vale, ¿a ti dónde te coloco? O no le coloco 0% Voy a desplegarle simplemente A ver Activa el especial del ejecutor para que lo use Ni bien empiece el combate Disparo una lluvia de balas Igual la cantidad de enemigos en el campo Cada proyectil le inflige 40 puntos de daño Más daño distinto ¿What? Vale, pero ¿dónde lo vas a hacer? Ah, le dispara... Le cae a todos Porque falla, ¿no? Tío, me está molando Vale Parece que la estación está justo detrás de este bosque No te mueres de ganas de ver cómo es tu nuevo hogar Estación, a ver Ajá Aquí puedes sentirte como en casa Tampoco te relajes mucho Las situaciones críticas Si la amenaza alienígena se espalda por el planeta Los restos de la civilización Ok Me encargaré de la estación Tú ponte en marcha ni bien puedas Ok, a ver Servirio principal Aquí puedes desbloquear mejoras globales Para todos los sintes y la estación Entiendo que los sintes son los personajes Comprata misiones de reflexiones para ganar reputación Ok Más uno de éter al principio de cada combate El muro de basura es un 100% más resistente Vale, son mejoras para todas las habilidades, ¿no? De cada personaje Y desbloquear cosillas La corporación se abrirá más tarde El orden se abrirá más tarde Cazadores se abrirán más tarde Laboratorios se abrirán más tarde Aquí puedes descubrir nuevos objetos Que encontrarás en el páramo A ver Mmm Vale, bienvenido Perdón Son misiones estas Investigadores Botas de cuero 20% de velocidad Más 10 de armadura Adrenalina 50 de salud cuando un héroe muere Se activa el final del combate 20 de salud máxima 20% 15 de velocidad Salud máxima Inmunidad ácido Salud máxima Restauro en 50% de la salud máxima Vale, pero Voy a desbloquear las botas Entiendo que eso ahora está disponible Para conseguirse Para aceptar la misión Desbloquear más objetos En esta facción Vale Vámonos Este es nuevo, ¿eh? Jake Conjunto Un conjunto muy común Entre quienes abandonan la estación Perforadora Vendaje Y gasolina Vale Voy a llevarme a los que conozco A este A esta y a este Vale, a este todavía no ¿Qué hace la habilidad este tío? Produce un escudo energético Con un 100% de la salud máxima De la unidad El escudo pierde 10 puntos de durabilidad Por segundo Y disminuye según el daño recibido Vale, aquí Esta cienega está infestada De gusanos mutantes Que usan Cientos de apéndices Similares agujas Para chuparte la sangre Explorar el lugar al 100% Para encontrar al jefe Y avanzar Vale, vale, vale Jefes y todo Vale, el camino está La nave alienígena Cruz a Ciudad Negra Parte de una urbe Con siglos de historia Que data de antes del suceso Encontrar la forma De superar la muralla De Ciudad Negra Blablabla, ok Un pasaje secreto De las épocas de la humanidad Que lleva la ciudad Explora la zona Y lo encontrarás Vale, un segundito Que está la música muy alta, loco Vale, gracias A ver, tenemos una anomalía Otra anomalía Otra anomalía ¿Esto qué es? Mineral de meteoritos ¿Se puede extraer con una perforadora O lo puedes usar para dar energía a las torretas? Extrae azufre Cuanto más lejos esté de la estación Más azufre extrae Más uno por cada sector despejado Se coloca antes del combate A ver Lo pongo ahí, entiendo, ¿no? Vale Estos tíos son mercenarios normales y corrientes Esto es un... Vale, francotirador ¿Puedo colocarla a ella aquí? Así que como... Me gustaría poder marcar yo el objetivo, ¿sabes? En plan, prioriza esta Ahí Priorízale Aunque también me va a disparar a mí, ¿eh? Igual deberías poner aquí al legionario ¿Qué significa el puñito? 100% del agro, ¿no? Vale, si lo pongo de esta manera ¿Cuánto vida tiene este tío? 45 Pega Pega de 24 Ah, va a atacarle a él Con un 50% de probabilidad Vale, pues ya está, ¿no? ¡Hostias! Me la mata ¿Qué pasa si muere un personaje? Vale, que lo pierdo Vale, nada Vamos a reiniciar Vale, el escenario es distinto Ok No puedo confiarme Y ponerla a recibir daño Es una locura Eh... Oye, ¿mi perforadora? No elegí el paquete básico Vale, ahora sí Ha cambiado, ¿eh? O sea, es distinto siempre Ok Esto hay que evitar que lo destruyan Lo focusean, ¿ves? ¿Esto qué es? Gusano mutante Si una unidad cae en los pinchos Pierde un 20% de su salud Y queda aturdida 3 segundos Vale, esto es un tanque, ¿no? Explorador de asalto Ah, tampoco es tan tanque He pegado 16 Ataca a distancia Modio los personajes a distancia, loco ¿Puedes focusear? Ah, ahí está Ah, sí Focusear a este Ahí fue conmigo O sea ¿Tú por estar atrás Le pegas a tu colega? A ver No Buenísima Ametralladora oxidada Muro de basura Bien Ether Se consigue el derrotar Sintes Moneda de uso común No tienes vendaje Tienes gasolina Ametralladora oxidada Se la puedo poner ahí Ah, no A ella no se la puedo poner ¿Por qué? Es solo para él Vale, pasas de 4 a 6 Ok El muro si es para ella Bueno, no Es para usarlo en combate, ¿no? Ok Y esto entiendo que Vale Hay que dejarlo pulsado por usarlo Me gusta Me gusta que tengas que dejarlo pulsado para usar Porque hay juegos en los que le das click Para probar si lo equipas en algún lado Y lo gastas ¿Sabes? Así me mola Next, ¿no? Combate Combate Esto es lo que voy a ganar Voy a ganar una perforadora Una armadura Dos perforadoras Más para acá ¿Qué coño es esto? Expoliador campeón PK16 Sus ataques empujan al objetivo Una casilla Ataca a los objetivos cercanos ¿Esto qué es? Cada cuerpo en el campo de batalla Aumenta sueño en un punto Vale, ¿cómo nos defendemos de este tipo? Voy a ponerle a ti ahí Ponte ahí Creo que lo que voy a hacer con él Es quedarse quieto A ver Igual Igual he troleado Nada, está bien ¿Esto qué era? Vale Nada Entiendo que si guardo las ultimates Puedo utilizarlas después, ¿no? Vale Armadura se la voy a poner a él 40 de armadura ¿Cuánto reduce el daño? 60... Dios Es muy tanque, ¿no? Dale Evento Contrabandista La vida no es más que un juego ¿Qué tal si jugamos siguiendo mis reglas? Tengo Ether Tengo 7 Vale, un contrabandista Que no deja que ningún cliente Se vaya con las manos vacías Pagar 3 de Ether Ah, mira Arma al azar Armadura al azar Objeto al azar Lucharás contra el contrabandista En el próximo sector Venga Voy a pagarle 3 Ametrallor Joder No me sirve de nada Loco ¿Esto qué es? Implante Te otorga con un implante de elección Cada héroe puede tener Hasta 3 implantes al mismo tiempo Vale, preparadora No me sirve de nada, tío Ya la tiene él Y él no puede Ella no puede equiparla Joder, vaya basura Ah, el francotirador Vale, intenta focusear Al que te cuento, eh A ese Y le vas a meter una hostia En cuanto llegues a él Y a este tío Quiere atacar la perforadora A toda costa, eh Hostia, que le he puesto Lo de no mover Ah, vale Que se lo puedo quitar Lo de no moverse Vale ¿Puedes activar y desactivarlo De moverse o no moverse? En medio del combate Mola Vale, lo del implante 20 salud máxima ¿Los implantes van aquí o qué? Hostia, la han reventado a este Voy a ponérselo a ella Ah, elegir implante Vale, 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 vale Lo elijo yo Ha ganado vida máxima Y también elijo un implante Los ataques cuerpo a cuerpo Atraen rayos que infligen Un 25% de daño eléctrico No No tengo cuerpo a cuerpo Los ataques a distancia Infligen un 50% más de daño Si el objetivo tiene armadura La unidad recibe un 5% menos de daño Por cada 10% de salud falta No, vamos con este Full glass cannon, ¿no? Vale Vale, ya no puedo poner nada Vámonos Defensa, defensa y combate El enemigo rodea una red De depósitos de azufre Pistola de bengalas Para ella, eh Batido vital El enemigo rodea una red De depósitos de azufre ¿Qué es eso? Me tengo que defender yo Las deflagraciones Prenden fuego al objetivo Durante 5 segundos Las deflagraciones Prenden fuego Primero los edificios Y en segundo lugar Las unidades Las casillas con agua Y ácido se evaporan Más rápido Esto es una casilla de agua Ah, bueno Esto es pantano Vale, espérate No entiendo muy bien Lo que hay que hacer aquí Entiendo que es una Es un mapa de defensa Tira la última Nada más Empezar Por fa Puedo poner una barricada Aquí La buena ultimate Chaval La buena ultimate Y tenemos arma nueva Uff De 9 Pasamos a 15 Me mola Me mola Me mola Me mola Eh Para descanso Un lugar donde descansar Y preparar raciones Los héroes recuperan Un 25% de salud máxima Y cocinen los ingredientes crudos Que tengas en tu inventario A ver Pueden hablar entre ellos Tenemos que avanzar Ya descansaremos Cuando hayamos superado La amenaza extraterrestre Me lucho por tu cuenta Sin tantas ganas tienes Despiértenme cuando hayas ganado La batalla por la tierra Te voy a axiar otra vez Implante, ¿no? Hostia, el puto francotirador Me tiltea este cabronazo Porque pega muchísimo Los rayos le quitan Un 20% de salud Al objetivo Los rayos atacan Primero las perforadoras Y los barriles Y en segundo lugar Las unidades Ni las unidades Ni los edificios Se prenden Fuego bajo la lluvia Vale, hay que matar A ese gilipollas Pero Tú también tendrás Un 50, ¿no? Sí No, ni de coña Esto está mal hecho Sí Es que quiere ir A por ellos, ¿eh? A toda costa El hijo de perra ¿Cómo hago esto, tío? Para evitar que el francotirador Me fusile a mis compañeros Vale, no le va a pegar 0% Tú 50 Y tú creo que no le das a nadie Voy a probar así A ver qué tal Buenísimo ese barril ¡Ah, me ha pegado! Por favor, que se me muere Ah, lo de los francotiradores Es una movida ¡Hostia puta! Lo de los francotiradores Es una movida Que no comprendo Están demasiado OPE, ¿eh? Vale, hemos perdido ya Aumenta la salud máximo Un 100% Y la armadura máximo Un 50% Sin embargo El especial se llena A la mitad de ritmo A ver, me vuelvo Ultra tanque A ver si me lo puedo pasar con él Igual me vuelvo Me lo puedo pasar con él Recluta uno A ver Bueno Qué remedio, ¿no? 40 de vida Tiene la mitad de vida El enemigo se encuentra oculto Y podría atacar De cualquier dirección ¿Qué cojones es este juego, tío? Lo matan Se lo cargan Le acabo de contratar Y ya está muerto Qué difícil ¿Esto qué es? A ver Esto es como se usa Empuja a todas las unidades De 5 casillas A partir de la casilla elegida ¿Sabes que estaría bien? Que haya Ah, a partir del empujo Estaría bien que hubiese Un botón para acelerar El combate ¿No? Porque va Va muy rápido Perdón Va muy lento Venga, hijo ¿Ves? Aquí estaría bien un botón Para acelerar Al fin Otra mutación ¿A qué me lo paso con él? Con todos mis cojones Otra 20% De recuperar un 20% De la salud De la salud faltante Al recibir daño Cada disparo Relantece al enemigo Un 10% Hasta el final del combate Inflige daño a distancia Dos objetivos al mismo tiempo Vale Reciben la mitad, creo Pero bueno Encuentro A ver Puede que me dedique a la medicina Pero mi verdadera pasión Es coleccionar cosas Tráeme algo inusual Y puede que te dé algo De salud a cambio Te puedo dar esto, ¿no? Un chuletón A ver Estoy muerto Lo sabéis, ¿no? ¡No te muevas! ¡Ultimate! Te los haces a todos con la ulti Quita bastante la ultimate A ver Les aparto de mí con eso ¡Mira, mira, 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 mira! Que se lo está marcando el tío, ¿eh? Te vende luchadores Que puedes reclutar en tu escuadra A ver la tienda Comprar mitad de precio Vale, puedo venderle mierda Puedo vender esto, esto No, acabo de comprar Soy imbécil En lugar de vender He comprado Vale, un momento ¿Le vendió mi arma? Espérate ¿Le vendió mi arma? Ah, no ¿Tú tienes armadura? Vale, es la misma que ya tienes Voy a comprar una venda Y una barricada ¿Vale? Eh... No te muevas Ultimate Son una movida Los francotiradores El tren fábrica por fin ha llegado Vale ¿El tren fábrica qué es? Este de aquí Puedes mejorar las características De los cintas Que iré a gantos de excursión Amigo A ver, a ver, a ver Y que me pides a cambio Completar misiones de las facciones Para obtener núcleos Tengo tres núcleos ¿No? Hay más héroes Hay un montón de héroes Por lo que veo Velocidad Vida máxima A ti te va a subir la vida máxima Que estás muy débil A ti deberíamos subirte la velocidad Y a ti el daño Aquí podemos desbloquear cositas nuevas Botas de escalada Velocidad y armadura Arena anómala Adrenalina 2 Vamos a desbloquear las botas Arena anómala Voy a dar claro también Ok Y puedo pillar esto Científicos cautivos Vemos una expedición No sé dónde Blablabla Encuéntrales, ¿no? Empezar Vale Encuentro a los científicos Que no volvieron Blablabla Vale Están todos un poquito más fuertes Voy a repetir equipo ¿Vale? Porque los he bufado 13% Explore el lugar al 100% Para encontrar al jefe Y avanzar Un momento Que no he elegido Lo de A ver Eso tendría que elegirse Automáticamente Esto de aquí Gracias Vale Ah, estos son unos mierdas ¿No? Se puede defender aquí Ok ¿Dónde vais? ¿Van todos a por él o qué? Liada, ¿no? Vaya hostia Que ha pegado ahí A ver Estoy posicionando mal Las tropas Porque estoy aprendiendo aún ¿Eh? O sea Fíjate Aquí Es que te lo prometo Lo del francotirador Me parece una movida De bicho No consigo entenderle Porque si yo pongo Esta aquí ¿Cómo le indico Que debería moverse aquí? No puedo, ¿no? Creo que es una movida De tropa El francotirador O sea Me tiltea bastante En serio Vale Muévete a por él Mientras él Le dispara a él Y le quita Una barbaridad de vida Verás Mira la hostia Que le ha dado Están muy rotos Están muy rotos Vale Echale quito ¿Cuánto queda para curarme? Buah Queda muchísimo A ver Eventos Las reservas Espero que los que hayan llegado Antes que nosotros Nos hayan dejado algo de munición ¿Qué? Puedes guardar este objeto Para usarlo en otra incursión Ah No es malo eso ¿Eh? Saquear las reservas Debes tener al devastador En la descuadra Buscar a fondo En la zona Debes tener al explorador No voy a guardar nada Lo necesito Ok Dos gordetes Pues tú vas aquí Si te pongo aquí Llegas a hacer algo Vale Pud Dejarte Es que hay una piedra en medio Pero ¿Por qué no le pega? Mátalo Buenísimo Esta última la guardo No, úsala Úsala y gásala A ver Tengo una mutación ¿A quién debería dársela? A mi tanque Venga, a mi tanque Los ataques cuerpo a cuerpo Infligen un 50% más de daño Si el enemigo lleva armadura Los ataques cuerpo a cuerpo Infligen daño adicional Equivalente al 10% De la salud del objetivo Pero no más que el daño base Si un enemigo muere Con un ataque cuerpo a cuerpo Todos los enemigos Sufren pavor Durante 3 segundos Tendrán una probabilidad Del 50% de errar Mmm A fiar esto Tiene buena pinta Defensa ¿Ya tienes rifle tú? Sí Combate Venga, combate Joder 5 tíos ¿Qué es esta movida, loco? Y encima Fracotirador Estoy fuera Hemos perdido ya A ver, puedo meter A este Con una de estas en medio ¿No? La barrica al menos Me protege de ellos Está bien Y Pues no te muevas Supongo ¿No? Y con ella Con ella tengo que hacer lo mismo Y contigo Compañero Te ponemos aquí Probamos así Bien Buah, las barricadas son esenciales Contra los fracotiradores Absolutamente esenciales Las barricadas Disparad Por favor Ah, moverse 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 Vale Barricadas Barricadas Goooot Armadura Se va a poner a él El implante para ella Otro 20% de probabilidad De recuperar Un 20% de salud Cada disparo Ralentiza al enemigo 10% Los ataques cuerpo a cuerpo Y tal Recuerda lo de ralentizar Y aquí descansamos Bien Menos mal que no gaste Nada de curación Este pantano Me está matando Un poquito más Y se me oxidaron Las entrañas Mis condolencias Si algo te pasa Prometo que venderé Tus partes Al mejor precio Otra vez arma para él Dame arma para los otros Joder, que manía Solo dan armas Para él No hay francotiradores Bien ¿Cómo defendemos esto? Aquí no puedo poner La esta No puedo Ni de coña Es una locura Tampoco hay anomalías Hostias Cuidado aquí Vale, buen daño Toma Le quita 100 apenas Que poco Mátalo Mátalo Mutación para ti Un buen implante Al usar un especial Creas un campo energético Con 50% de la salud De la unidad El escudo pierde Nah Ralentizar Aumenta la salud Máxima a un 100 Y la armadura en 50 Sin embargo El especial se llena A la mitad de ritmo Este es bastante tope Para hacerlo Muy tanque Recluta listo Para unirse a tu escuadra Vale Tenemos a otro Pendejo La emboscada no me ha gustado Me ha parecido Una movida Que te cagas La emboscada Sin poder ver A las tropas Hostias Tres francotiradores Estamos fuerisima Tengo la ulti Puedo no desplegarle Y esperar a que A que tal ¿Sabes? Movida Tío Los francotiradores Son una movida Los francotiradores Una movida Vale Puedo elegir No desplegarles En la siguiente Ah ¿Tú no puedes equipar esto? Vale Tómate un agüita Y tú Tómate esto Evento Ah Curarme Vale Te puedo dar esto ¿No? Congraciarse Debes tener La castellera Un hongo ¿Por qué me has curado a ese? Ha curado el que le dio la gana ¿No? Un hongo Debido a los niveles normales De radiación Crecen por todas partes No es el bocadillo Más saludable Que se pueda comer Restaura 5% La salud de la unidad ¿Y esto? Comida enlatada Hola esto Cuánta peña Vale Estamos muy jodidos Este tiene casi la ultimate Convendría desplegarle Ahí ya no ¿Y este tontito? Es que este es muy débil ¿No? Le veo como muy débil Muy debilucho Si le pongo aquí Le van a focusear a muerte A ver así Se ha muerto el pendejo Se muere Qué locura tío Es muy difícil Este juego Es muy difícil Esclavista ¿Cuál es la diferencia Entre la venta de robots Y la de esclavos? Para mí lo mismo Vale No, este mierda Dame este No puedo comprar otro Vale Volvemos a tener al tanque Tenemos a todo el equipo base ¿Qué es esto? Cobernar como si nada Vale Recuperar vida Otra Locos Solo me dan la puta Ametralladora oxidada A los demás personajes Que les den por culo ¿No? Hay que focusearle Un racotirador Y... Creo que poco más Buena Te puedes mover Buena hostia Oye ¿Por qué no te mueves Y te pones aquí? No son muy listos Mis tropas Vale Eso habrá que dárselo a él Emboscada Combate Emboscada No, emboscada No, tío Vale Tanqueale Y a este le meteremos Un... Un tirito con ella Yo creo Tirito Bien Un racotirador muerto Hay que quitarse A los racotiradores Cuanto antes Ajá Doñado Bien Descanso ¿Cómo estáis de vida? Vale Cómete esto tú Y... No sé cómo lo he hecho Pero hemos llegado al boss Una batalla en la que tendrás que asediar Y conquistar la base enemiga Ganaría un núcleo Ah, no es el boss Hay que destruir esto, ¿no? Cada 5 segundos potencian 10 A la armadura de un aliado ¿Qué es esta movida, tío? Francotiradores Tenemos que hacernos cargo de ellos Esto hay que reventarlo, ¿eh? Pero, ¿cómo lo hago? Si pongo aquí a este Me van a asediar ellos Buenísima Oye, hay que matar un gordo Ahí está Se ha muerto ella Bueno Nada más muerta la tía Ultimate Buenísima, tío Buenísima Se me ha muerto la tipa Pero, oye Qué remedio, ¿no? Y estación Los cazadores abrieron una tienda Y están listos para vender Tecnología para objetos defensivos Y artefactos ¿Y esto? Guayas de botas en el barro Que van hacia la estación Qué interesante Ilusión Los enemigos atacan una ilusión Durante 15 segundos ¡Uh! Para francotiradores Mira, terrestre Ametralladora Vale, ¿pero esto qué es? Trampa Salvar a mosquito Revolver 10 daños de distancia Pero esto Ah, esto es para empezar La siguiente run, ¿no? A ver, ametralladora Ah, no Desbloqueado Claro, voy desbloqueando Armas mejores, ¿no? Cuchillo para el tontito este Y este no sé quién es Chaleco ligero De renta Ametralladora de asalto Escudo de madera ¡Uh! Voy a ametralladora de asalto Ah, estoy subiendo de tier Las armas Creo, ¿no? Trampas Vale ¿Puedo pillar todas las quests? Ah, no Solo puedo pillar una, creo Vale ¿Qué es esta brújula? Ah, la misión, ¿no? Tengo un núcleo Podríamos subir un punto más el daño, ¿no? Buah, tío Está guapísimo este juego Es difícil como su putísima madre A ver Volver a empezar Solo hemos explorado un 28% A ver Pero claro Ahora al acabar el combate Seguramente Consigamos armas más poderosas Vas consiguiendo armas más poderosas Por lo cual cada vez es más fácil avanzar Y llegar más lejos Señores Juegazo Juegazo Dead Drug Station Absolutamente Juegazo Lo tenéis en español La demo por lo visto es bastante larga Probadla Y por cierto Venta Twitch En serio Que el directo de hoy va a estar guay Va a ser un directo bastante larguito Tienes que hacer alguna promo por ahí Sortear alguna clave De jueguillos que tengo por ahí guardados Y señores Un poco más Dejate un like Y recuerda Venta Twitch Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.